Tras el retraso inicial y pese a la temporada invernal, avanzan a buen ritmo las obras del corredor vía La Quebradita, la Y, ya que se encuentra ejecutada cerca del 70%. Digamos que inicialmente se tenía planteado un diseño con una sección o un ancho de la vía de 5 metros, posterior a una gestión y una vez que tuvimos los recursos se hizo un cambio en el diseño y ahora se tiene una sección de 5 metros, pero con una bermacuneta de metro a cada lado del carril, con lo que tenemos una sección final de 7 metros, este otro sí se hizo hace aproximadamente 15, 20 días y ya con esto tendríamos una sección que brinde mayores condiciones de seguridad vial para todos los que vayan a circular en las vías. Pasos peatonales de ese acceso pues hacia el barrio de las Orquídeas, todavía no se tiene contemplado la extensión de ese andén, no tenemos los recursos en este momento, sin embargo el contratista entrega la bermacuneta en condiciones tales que también quede cómodo para el peatón, se hacen algunos ajustes pues en el camino, pero no se extiende el andén todavía por el momento. Desde la Secretaría de Planación se tienen otros anuncios de adicciones para obras complementarias en este corredor vial. También se está pensando una siguiente adición para hacer lo que es las bocacalles de las vías, es decir, que no quede solamente la vía que estamos pavimentando en este momento, sino que se deje una entradita hacia cada una de esas vías que intercepta la vía principal. Entonces, por ejemplo, en el sector del aeropuerto, en esa vía que tenemos ahí, queremos hacer una entrada, al menos una placa de unos 3 metros, para que el cambio no sea tan brusco y por eso no podemos abrir por el momento. En ese momento al contrato le quedan aproximadamente 40 días de ejecución para terminar la obra, hasta la Y entre el caicedo y la encarnación, sin embargo se está pensando hacer una adición en recursos que permita hacer estas bocacalles, entonces de pronto se extiende un poco más el plazo. Lo que sí es seguro es que no puede superar la vigencia fiscal de este año, 2021, para que ya las personas puedan hacer uso y disfrute de esta vía. Esperemos continúen a buen paso estas importantes obras y tengamos habilitadas estas vías antes de finalizar el 2021. El llamado también es a la comunidad que cuidemos los trabajos mientras aún se realizan y armarnos de paciencia sobre todo con el invierno presente.